Entonces, primera pregunta, ¿se ve lo que estoy rayando en pantalla? Sí. Ok, si no, es para poder estar todos en el mismo canal. Entonces, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar con lo que es el template que a estas alturas ya debe estar limpio. Entonces, el primer paso va a ser bien sencillo, iniciamos con el template. Ah, profe, perdón por la interrupción, yo tenía una duda, por ejemplo, en el video de la clase pasada, si no me iba a subir, bueno, a mí es que no más me faltó el que fue el salto de fe. Bueno, hice todo, pero me faltó el salto de fe y ahí me perdí. ¿Borraste todo lo que venía en el template? Como pidió la captura, sí, borré, no, tengo todo hecho todavía, no lo he borrado. El video, a ver, déjame pongo pausa acá en el otro. Entonces, seguimos con esto y, bueno, lo primero que ocupamos, empezar a analizar, déjenme vuelvo a jalar el folder que traía por acá en la otra pantalla, de este proyecto de Revit, es qué información voy a tener respecto a los archivos o estos planos que por ahí conseguimos en internet. Si se fijan, pues bueno, va a venir lo que es una que se va a llamar planta 001. En esta, se alcanza a apreciar por aquí lo que va a venir siendo la piscina, según yo. Ahorita, de todas formas, podemos verificar bien. Sí, swimming pool, es la 12. Luego, 11, viene por ahí una terraza al exterior. 10, que viene siendo esto, viene siendo una terraza cubierta. Creo que vas a ser solo tú, Fernando, no sé si alguien más no me escucha. Yo sí lo escucho. Ok. Entonces, aprovechemos que viene por aquí lo que es las nomenclaturas de ciertos espacios y nos vamos a basar en esto. Por acá también va a venir lo que es la... déjenme vuelvo a regresar a esto. La otra planta. Y se fijan, por aquí ya cambia, ¿no? Entonces, aquí se alcanzan a apreciar las escaleras y que ocurren una serie de cosas. Aquí ya viene una siguiente nomenclatura que dice 01 o viene primer... planta primera, que es, bueno, creo que en portugués. Viene lo que es la cocina, viene el cuarto de comedor o dining room, viene lo que es la sala, el toilet o lo que viene siendo el baño y lo que es un solarium. En este caso, pues bueno, el solarium es una terraza bastante amplia donde le da el sol todo el día, ¿no? Entonces, viene por aquí también una pequeña indicación de lo que es el norte o su ubicación del norte verdadero. Y aparte de ello, viene una escala gráfica. Entonces, siempre cuando nosotros vayamos a tener, hacer o requerir un proyecto, hay que buscar que tenga una escala gráfica o un elemento donde nosotros podamos sacar esto a la escala real, ¿no? Entonces, viendo los componentes o elementos que ahorita traemos para las diferentes plantas, voy a cerrar esto. Hacerlo minimizo, esto lo vuelvo a cerrar. Y aquí lo que viene siendo el proyecto, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a tener lo que es planta baja, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y site. El site lo vamos a utilizar como terreno. Entonces, lo primero que cambiaríamos, vamos a poner terreno-sitio. Lo vamos a renombrar igual a 00-bajo y esto va a ser con la finalidad de empezar a tener un orden sobre los planos. Ahora, el planta baja, el único cambio que le vamos a hacer por aquí es renombrarlo, decirle 01. Me va a preguntar si quiero los cambios en todos, le digo que sí y lo que es nivel 1, le voy a poner 02. Ahora, lo que es nivel 3 y nivel 4, ahorita no los voy a ocupar como tal, pero le voy a poner por aquí, perdón, renombrarlo. Lo voy a dejar como un solo 0, y un bajo pendiente. Y un bajo piscina, porque sabemos que tenemos por ahí. No sabemos qué nivel va a ser este, en teoría lo tiene que reubicar, lo manda acá. Y el que queda como nivel 3, de igual manera lo voy a renombrar. Con el mismo nombre, 0-pendiente. Y un bajo, le vamos a poner extra. No sabemos para qué nos pueda servir. Pero aquí tenemos unos cambios pequeños. Entonces, en dado caso que ocurra lo que dice por ahí Miguel, que no tienen los otros datos, vamos a un alzado. Déjenme estos los pongo a una escala que se alcancen a ver. Escala 1-100, ahí está. Y si se fijan, por aquí traigo pendiente lo que se llama piscina y lo que es estos dos no quedarían arriba. Ahora, en dado caso que no se tengan, lo que podemos hacer es seleccionar uno de ellos, decirle copia, y ya sea moverlo hacia arriba o moverlo hacia abajo. Aquí hay que tener cuidado, ya que al momento de nosotros generar una copia, si esta se pone negro, significa que no va a estar apareciendo por acá. Aquí me dice nivel 2, nivel 2. Si aquí está, no está apareciendo. Entonces, si no aparece nada aquí, miren, voy a borrar estos para que vean que no hay... Esa sería una copia. Voy a generar una segunda copia. Voy a volver a indicar los nombres que traía por acá. Entro a la primera opción, le digo 0-pendiente-piscina. Y el otro era 0-pendiente-extra. Yo sé que la piscina va a estar en un número negativo, entonces de una vez lo voy a pasar hacia abajo. Le voy a poner aquí junto al 5 un valor negativo y lo voy a pasar a, no sé, 2.50, nomás para que no se me vaya muy lejos. Y este otro pendiente-extra lo voy a dejar con sus 8 metros que traigo ahorita, nomás pensando en que puede ser azoteo, puede ser un detalle que lleguemos a ocupar. Entonces, ahorita en teoría nosotros deberíamos de traer algo similar a lo que tengo en pantalla. Déjenme nomás lo... Paso todo a la de 6. Ahí está. Y traemos dos elementos en color negro, dos elementos en color azul. Ok, entonces, le seguimos por ahí. Ya tenemos por ahí entonces los elementos en negro. Entonces, ahora ocupamos que se puedan visualizar aquí en esto que dice floor plans. Entonces, nos tenemos que ir a la parte de vista y en vista vamos a encontrar algo que se llama plan views. Dentro de los plan views lo que podemos ver ahí es que me puede dar para las plantas arquitectónicas los plafones, elementos estructurales, regiones o áreas. La que ocupamos nosotros ahorita es esta que se llama, pues ahora sí que plantas arquitectónicas o floor plans. Y aquí nos van a aparecer los dos elementos que pueden estar o no estar dentro del plano. El que voy a anexar ahorita solamente es este, el que dice cero pendiente piscina. Entonces, al momento de yo decirle ok, este ahora va a aparecer dentro de floor plans. Si yo me regreso al alzado, se va a poner en azul. El otro elemento que por aquí dice cero pendiente extra, este lo voy a dejar en negro ya que solamente va a ser una referencia para altura de plano. No lo voy a requerir dentro de estos nomenclaturas o nombres ahorita al inicio. Entonces, ya tendríamos a este punto arreglado donde estaríamos, nuestros niveles vaya, ya no quedarían tan sobrados. Deberíamos de tener la misma información y con ello me voy a ir a lo que es la planta baja. Ok, entonces, uno de los elementos principales que siempre podemos llegar a tener fallas es no conocemos lo que viene siendo nuestro punto cero cero. Ya creo que lo habíamos platicado por ahí en alguna ocasión. Entonces, si nosotros buscamos el cero cero, podríamos pensar o deberíamos pensar que es la intersección de estas vistas. Aquí sería, digamos, la opción más viable para encontrar este elemento. No obstante, si nosotros nos quedamos con esta creencia de que los cuatro elementos de vista es donde se indica el punto cero cero, podemos llegar a tener un error a futuro si por ahí se empiezan a presentar elementos donde vengan más vistas y estas puedan, digamos, interferir con esta hipótesis que muchas veces podemos llegar a tener. Entonces, para encontrarlo debemos de irnos por aquí a lo que viene siendo el pequeño foco y nos va a indicar que ese es el punto que estamos buscando, el cero cero. Ahora, aquí lo único que sí les voy a pedir es de que dentro de arquitectura generemos una pequeña línea de modelo y la pongamos dentro de lo que vendría siendo nuestro elemento cero cero. Déjenme trato de acercar. Les doy click un par de veces. Y zoom to fit. Y quiero que se acerque. Mi mouse no sirve, por eso estoy medio batallando. Ahora, ocupamos una pequeña línea que esté dentro de este elemento. Ahorita la vamos a ver para qué sirve. Yo al momento de volver a picar el foco, queda solamente la línea, pero sabemos que esto que yo acabo de dibujar, ahorita lo voy a enfatizar aquí, es nuestro punto cero cero. Entonces, ya para que no quede duda, esto es small, ok, un poquito más grande. Ahí está. Este vendría siendo mi cero cero dentro de un plano o de un formato para planta arquitectónica. ¿Sí lo pudieron poner? Ok, entonces, si ya tenemos por ahí lo que va a ser nuestra referencia al punto cero, podemos irnos a la parte donde insertamos una imagen. Entonces, por ahí nos vamos a ir a insertar, nos vamos a ir a imagen. Se fijan, por aquí viene una pequeña foto con una flecha. La voy a jalar. Y en esta sección vamos a buscar lo que es nuestro... Ay, ¿dónde quedó por acá? Nuestras fotos. Antillas, modelo de visualización. Y ocupamos la que se llama 001. Entonces, ahorita por defecto la voy a poner ahí. Lo único que tenemos que tener cuidado es dónde vamos a insertarla. Entonces, para ello, si se fijan, la sigo teniendo ahí seleccionada y voy a pensar que el punto de inserción para ambas imágenes van a estar sobre esta pequeña esquina que viene acá. Entonces, la voy a jalar de una vez. Entonces, vamos a pensar que este punto o esta esquina es nuestro elemento cero. Por acá arriba me va a preguntar si quiero ponerle un candado. Lo voy a dejar en sí. Y ahora, si se fijan, me pregunta si es background o foreground. Lo voy a dejar en background. Le voy a dar clic afuera. Y aquí está mi imagen insertada. Ojo, todavía faltan un par de pasos. Si yo quisiera empezar a tomar una referencia a esta cosita de la escala. Yo puedo tomar una medida rápida y voy a preguntarle cuánto mide aquí a aquí. Entonces, me dice que aproximadamente son 10 centímetros. Puede resultar esa medida. Si yo me voy ahora a la parte de abajo, esta escala gráfica tendría que ser la misma. Entonces, voy a seleccionar desde cero a donde termina. Entonces, yo sin darle clic, sí pueden observar que mide 2.10 ahorita el mío. Sí, sí. Sí. Ok, entonces esto tendría que ser igual a 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dar un poco de zoom hacia atrás. Selecciono la imagen. También se tiene que poner con este recuadro en azul. Y por acá arriba en las herramientas vamos a encontrar una herramienta que se llama escala o R.E. Lo voy a seleccionar. Me vuelvo a acercar lo más que pueda a la escala gráfica. Le voy a dar primer punto. segundo punto, me está marcando 2.10 y le voy a decir 5, directo. Ahora esto se vuelve una escala mayor. Se fijan, hasta se movió lo que es el punto de inserción. Pero si yo saco una medida rápida, ahora sí se parece a lo que ando buscando. Por ahí, 5 metros. 4.99, donde le estoy tomando la medida, pero en realidad son 5. Entonces, ya con esto, vuelvo a hacer un arrastre de la imagen y la voy a poner sobre lo que viene siendo el punto 0. Si ya tengo lo que es la escala y la referencia, fíjense cómo se está cargando demasiado a la derecha. Entonces, vamos a buscar centrarlo para que las vistas queden iguales en todos lados. Entonces, para un formato más sencillo, voy a hacer esto un poquito más para arriba. Voy a volver a sacar por aquí una línea de modelo arquitectónico. Voy a agarrar de esta esquina a lo más que pueda de la esquina de abajo. Escaipo un par de veces. Selecciono lo que es la línea. Selecciono lo que es la imagen. ¿Ontas? Línea e imagen. Y lo voy a mover en centros. Ahora, en teoría, tendría que estar lo más centrado posible tanto la vivienda en las cuatro vistas. Y si ya tengo esto, ahora sí selecciono solamente la imagen. Se va a poner con esta retícula. Y le voy a picar un pequeño pin que viene por acá arriba. Déjenme cerrar esto. Un pequeño pin. Y al momento de picar el pin, ya no se va a mover para nada lo que yo tenga en esta vista de la imagen. De los elementos que debemos empezar a prestar la atención. Déjenme muestro esto por acá. Ya va a ser ahora o va a ser de aquí en adelante lo que venga aquí en propiedades. Y vamos otra vez visualizando poco a poco qué es lo que viene. Entre ellos va a venir lo que es la escala del dibujo. En este caso se fija en el mío. Uno cincuenta. El display. Este es muy importante ya que dependiendo de cómo esté el display, que esto que viene aquí está relacionado con este que traigo acá. Va a influir o va a afectar el cómo visualicemos muros, familias y ciertos elementos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ah, no, perdón. Es este aquí. Level of Detail. Nivel de detalle. Luego por acá nos va a preguntar el cómo queremos visualizar las cosas. En este caso ahorita yo por default lo voy a tener en Hide and Line pero también puede venir con sombreados, puede venir con colores consistentes o realista. Por aquí se fijan hay una función que se llama Rate Trace que es como si estuviera renderizando a tiempo real pero no se lo recomiendo en caso de que lo tuvieran activado. Y la otra es Hide and Line consume la menor cantidad de memoria RAM que entonces hay que optimizar los recursos que tengamos. Luego por aquí lo que es en detalles tiene que estar en fino que es este que tenía por acá que me había equivocado ahorita. El otro que nos interesa también que vamos a mover más adelante es la proyección del norte. En este caso viene el norte del proyecto. Nosotros por ahí vamos a ocupar girarlos una cantidad muy pequeña de grados ya que de esto a esto puede existir por ahí una diferencia en el asoleamiento o en la generación de sombras. La disciplina en la que estamos es arquitectura por acá van a venir otras ahorita sí les pido que dejen esa disciplina que estamos trabajando. Range Level es el qué tanto voy a ver ahorita que me cambia lo que es el nivel 2 se van a fijar que por aquí o el nivel 1 perdón se van a fijar que por aquí esto va a cambiar entonces también lo vamos a mover y esos que vienen por acá los vamos a ver un poquito más adelante el único que sienta hace que se me pase es el nombre de esta vista se llama planta baja hay que tenerlo muy en cuenta porque va a estar relacionado con esto ahora bien me voy a ir al nivel 2 aquí vuelvo a retomar el punto que traía antes si se fijan ahora esto que dice Range Level me dice cuál es el rango de vista que voy a tener me aparece lo que es planta baja significa que ahorita si yo tuviera una serie de niveles que es lo que ocupo tener yo tengo uno que se llama planta baja tengo otro que se llama nivel 1 y voy a tener a futuro uno que se llama piscina esto que acabo de seleccionar ahorita me está diciendo que lo que yo tenga de esta planta solamente va a ver en este rango que el rango que es esta altura si yo esto lo muevo ahorita y le pongo que quiero ver hasta la planta baja ahora va a cambiar la visualización aunque tendría que ser al revés por aquí tengo mi nivel 1 si por aquí hay un monito el monito pudiera ver hacia abajo este piso digamos se hace traslúcido y puede ver hasta lo que viene siendo la planta baja ahora este rango de nivel es el que ocupamos modificar ahorita y solamente va a ser con la finalidad de poder insertar la segunda imagen casi no trabajo de esta manera pero ahorita por el proyecto como es muy sencillo convendría que uno estuviera encima del otro ahora entonces dicho esto voy a seleccionar esta parte si se fijan me dice que está la planta baja nivel 1 le voy a poner a ver dice que está todo lo voy a mover hasta la piscina base level piscina y se tendría que visualizar por ahí algo o no me deja zoom to fit alguien le está apareciendo algo ahorita nomás para que me ayuden si les dice algo o no el programa déjenme pongo esto y voy a poner un muro nomás para que me alcance a dejar ver y en el nivel 2 y en el nivel 2 se tendría que ver aquí está entonces por ahí algo ando medio raro déjenme fijo ver que es lo que no se ve y acá está el punto de inserción entonces igual por ahí no se está viendo la imagen por alguna razón pero este muro que acabo de colocar me va a ayudar a poner el siguiente elemento entonces dentro de este nivel que es el el segundo plano o va a ser el segundo plano le voy a ir de vuelta a lo que es insertar déjenme por acá insertar imagen voy a poner el site plan 2 le voy a decir open le voy a cambiar la escala directamente porque yo sé que por ahí la escala está mal voy a ir de 0 a 5 y en este caso le pongo 5 directamente y ahí está y por último lo único que ocupo hacer es modificar o mover la posición que según yo está por aquí a por acá va a haber por ahí un leve movimiento entre un plano y otro pero estoy casi seguro que uno va a coincidir arriba del otro si ya tengo este le voy a hacer por aquí otra vez pin y en el 3D ahí sí se tendrían que visualizar las imágenes aunque creo que van a ser por imported categories aquí está todo encendido igual por ahí por alguna razón no se me están dejando ver pero lo interesante es que ya tengamos esto ahora ya tenemos por ahí lo que es una planta baja como tal todos tenemos ya este plano entonces siguiendo con esto tenemos planta baja pusimos por aquí lo que es un muro que nos ayudó para poder visualizar la inserción de la segunda imagen entonces el siguiente paso va a empezar a colocar o indicar donde van a estar los ejes que yo voy a traer dentro de mi proyecto entonces para ello voy a empezar con lo que vienen siendo los de la planta baja y posteriormente terminar con los de la planta alta mover a la sección de arquitectura mover a grids voy a utilizar lo que es los ejes para 1.50 por aquí no tengo creo que van a ser 4.9 bueno vamos a quedarme con los 6.5 que son los que traigo por default luego cargo los otros de 1.50 entonces voy a iniciar de izquierda a derecha primero y posteriormente de arriba a abajo teniendo por aquí o inicio con el 1 voy a buscar todos los muros que puedan incidir para un eje y empezar con este sacándole o pidiéndole una copia con múltiple entonces aquí sería mi segundo muro ahorita digo mi segundo eje no importa que no quede al centro es nomás para empezar a buscar la referencia que sería el tercero por acá vendría un cuarto luego por acá viene un quinto seis aquí viene un siete y al final viene uno que está un poco raro pero igual a este mouse pero igual lo voy a poner aquí aquí está ocho entonces en teoría esta vivienda ahorita trae ocho ejes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sigo con los segundos ejes los ejes ahora van a ser con letra voy a empezar un poquito fuera de la vivienda lo voy a trasladar hacia la izquierda y lo voy a renombrar con A y hago el mismo proceso le voy a sacar copia con múltiple por aquí ya vi que traigo uno B o sea si creo que no exista otro este sería un C aquí existiría un D este sería uno con nomenclatura E F y G ahora esto que yo traigo aquí se tendría que reflejar también en la planta del nivel uno entonces por aquí yo traigo casi los mismos ejes entonces significa que estoy bien salvo este que es hay un cuatro me va a hacer por aquí que mueva los demás entonces voy a hacer igual una pequeña copia lo voy a nombrar entonces este como nueve ocho siete seis cinco y por último cuatro ahí está entonces estos son los ejes que yo ocupo para la vivienda como tal y si se fijan pues bueno algunos se repiten en la planta alta otros dejarán de visualizarse pero lo interesante ahora es empezar a cazar lo que son los muros o el centro del muro perdón lo que viene siendo el eje que yo quiera utilizar aquí en este caso los voy a mover de manera manual este queda más o menos aquí este va a quedar por acá este se va al centro a ver esto la planta baja y trato de acomodar los que traigo aquí este va a ir aquí al centro este es más o menos el centro del muro aproximadamente al centro este también aquí está se ve bien este tiene que quedar un poco más arriba por aquí y este queda por acá maestro estoy viendo que en la planta alta no sé si en las escaleras hay un muro levantado y es solamente medio muro ¿en cuál planta? en el piso de arriba o no sé si es el piso de abajo pero en el otro plano ah si lo agrego ok no olvido estar viendo eso no olvido no olvido estar viendo eso si no olvido no olvido entonces ya tienen por ahí lo que son los ejes ya tienen por ahí las plantas tanto arriba como abajo lo último que vamos a hacer ahorita es indicar medidas para ver cómo se va a estar comportando esto entonces para ello es algo bien sencillo nos vamos a ir a la sección acá arriba de dimensiones alineadas y voy a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 luego de aquí al final del 1 al 9 y de igual manera por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de aquí a acá entonces nos dice que podríamos tener un cubo escaleras de aproximadamente pues bueno aquí está bien interesante tener esta medida completa entonces va a ser vamos a verlo aquí y que son de 5, 5, 42 por 2, 4 las recámaras más o menos ahorita están de 5, 42 también por 3, 14 luego 3, 13 entonces si se fijan por aquí ya empieza a haber una variación de un centímetro y acá hay otra que dice 3, 18 entonces esta y esta se tendrían que parecer luego viene 1, 62 este trae 1, 67 aquí diferencia 5 centímetros y la última dice que hay 4, 82 entonces por aquí estos pequeños detalles los vamos a ir arreglando más adelante ahorita lo interesante va a ser de que todos traigamos la misma información en planos y en esta parte de igual manera voy a aplicar ahorita lo que van a ser nuestras copias temporales digo porque se van a cambiar en algún momento uno aquí, aquí en esta parte voy a generar otra que me diga cuánto es del living room o toda la planta alta y la última en general escribo un par de veces y salgo dudas con lo que hicimos hoy?